Auxilian a tres menores perdidos el último fin de semana. Eran las 7 de la noche cuando Miluska Asinger Pérez de 32 encontró detrás de la aldea infantil El Rosario a los menores de 3, 8 y 3 años quienes estaban mojados por la lluvia. La ciudadana de buen corazón les dio ropa y los trasladó hasta el puesto de auxilio rápido del serenazgo en el sector de La Upla. El menor de 8 años señaló que hace poco llegó con sus familiares desde Ayacucho, por ello no recordaba la dirección de su domicilio, solo refería que muy cerca había un parque. Después de realizar un patrullaje por diversas zonas se logró ubicar el domicilio de los menores. Los familiares señalaron que irresponsablemente mandaron al niño a comprar pan a la tienda aproximadamente a las 5 y media de la tarde, quien salió con los dos menores sin que los adultos se percaten de ello. Efectivamente este fin de semana al llamado de una vecina de la urbanización Eucalipto Chorríos a la central telefónica de nuestro centro de monitoreo y videovigilancia, indicando que 3 menores de edad deambulaban por la zona y que estarían en calidad de extraviados. De inmediato personal de serenazgo o ancayo se constituyeron al punto entrevistándose con dichos menores, refirieron que salieron de compra de panes enviados por su señora madre y que a su retorno se habrían desorientado, conduciéndolos luego a su domicilio y entregado a su progenitora. A mi menor hijo le he enviado a comprar pan y nadie está desaparecido. Al darse cuenta de lo sucedido, los familiares lo buscaron desesperadamente. sin dar con su paradero, razón por lo cual ya habían presentado la denuncia de desaparición en la comisaría de familia.